¿Qué es el sistema gubernamental de profetas? Y ahora el sistema de tener un rey tampoco es único en el pueblo de Israel. Así que estamos viendo algo que usualmente no se toca en las Yeshivot y es que Israel es similar a otras naciones en su cultura, en su gobierno, en su culto, en su religión, pero la diferencia es la esencia. ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Cuáles son los principios a través de los cuales establecemos un culto, establecemos un sistema de justicia social y demás? Entonces, la pregunta hasta aquí, estimado, es ¿Quién está a cargo del liderazgo de Israel? Ya hemos visto quién, los jueces, sacerdotes, ¿cierto? Los levitas. Y vimos al profeta. La pregunta es, ¿Quién está a cargo del pueblo de Israel? ¿Hay un líder en particular? Sabemos que Moshe fue un líder en particular, Shemuel, Joshua bin Nun, Josué, el hijo de Nun. ¿Pero qué rol desempeñaron ellos? ¿Uno en particular o varios a la vez? Vamos a ver a continuación. Hasta ahora nos hemos encontrado con un sistema judicial, jueces, la tribu de Levi, como les estaba diciendo, los oficiales del Beit HaMikdash, del templo, y los instructores de la Torah, los maestros, y el profeta, el Naví, que ofrece la guía espiritual del pueblo de Israel. Inclusive, a la hora de la batalla, leemos en Deuteronomio 20, del 1 al 4, que el Kohenagadol tenía como función animar, fortalecer a los israelitas, como pueden ver en esta sección. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se allegará y hablará al pueblo, es decir, los animará a pelear y a confiar en el Todopoderoso. Sin embargo, ¿se espera que alguno de estos líderes también brinde un liderazgo político? O sea, vamos a explicar el término político en contexto de la época. ¿De quién es la responsabilidad de supervisar la construcción de lo que hemos llamado el Makom Asher Yifjar, el lugar que Hashem elija para colocar allí su nombre, el templo en español? ¿De quién es el deber de organizar un ejército permanente para defender al pueblo de Israel o dirigir a la nación en la batalla? ¿Quién determinará la política exterior e interior? ¿Quién conducirá y supervisará la recaudación de impuestos, la construcción de caminos, por ejemplo, la acuñación de monedas, etcétera? Básicamente, ¿quién gobernará el país? Es la pregunta. Ni en la porción de Shoftim, ni en la parasha de jueces, ni en ninguna otra parte del Pentateuco, parece que estas tareas sean responsabilidad de los Kohanim, o sea, de los sacerdotes, de los levitas o de los jueces, los Shoftim. ¿Son responsabilidad del Naví, del profeta? Es la pregunta. El Naví puede y probablemente debería servir como asesor del liderazgo político representando la opinión de Elohim, la voluntad divina en temas importantes. Sin embargo, la parasha de Shoftim, esta sección de la Torah citada anteriormente, donde se habla de los jueces y de los decretos de justicia, claramente no lo presenta como el líder político. Tampoco el Shoftim es presentado al comienzo de dicha porción como un líder político, aunque debe, sí, velar por la ejecución de la justicia, no se le presenta como un líder político. ¿Quién es entonces ese líder político? Melech, el rey. Y para ello se le limita el materialismo. Debe además escribir la Torah o un Mishneh Torah, una sección repetida, o sea, debe copiar la Torah, entiéndase las instrucciones registradas en el libro de Deuteronomio, y debe de llevarla consigo todo el tiempo. Como les decía previamente, estimados y estimadas, Sí, hay una casta, los descendientes de David, pero desde edad joven deben prepararse para este servicio. Así que están ellos al servicio del pueblo de Israel. ¿Con qué fin? Con el fin por el cual el pueblo de Israel fue elegido ser una nación ejemplar. Para ellos elevarse como nación, como pueblo, e impartir luz o principios éticos y morales universales al resto de los pueblos. ¿Para qué? ¿Para que el resto de los pueblos creen una religión? No. El resto de los pueblos evidentemente tenían su propia cultura, sus propias creencias, sus propios cultos. Por esto es que les decía inicialmente que el pueblo de Israel se le permitió establecer un sistema gubernamental similar al de otros pueblos que también tenían reyes, un sistema de culto similar al de otros pueblos que también tenían el culto sacrificial. ¿Por qué es la manera de impartirles? Bueno, primeramente, como dije, es la manera en que los israelitas en aquel entonces podrían canalizar el dictamen divino sin, digamos, llevarlos a un viaje al futuro en nuestros días, lo cual sería muy extraño que la divinidad nos dijera me van a servir a través del sacrificio de animales. No, el Eterno dialogó con el pueblo de Israel basado en el contexto histórico y cultural de la época, empleando lo que conocían, un sistema de sacrificio, empleando lo que conocían, un sistema gubernamental de profetas. No son únicos, como dije al inicio, con el pueblo de Israel. El sistema de jueces no es único con el pueblo de Israel. Y estamos viendo ya que el sistema, además de culto, no es único del pueblo de Israel. Y ahora el sistema de tener un rey tampoco es único en el pueblo de Israel. Así que estamos viendo algo que usualmente no se toca en las Yeshivot, y es que Israel es similar a otras naciones en su cultura, en su gobierno, en su culto, en su religión. Pero la diferencia es la esencia. ¿Cómo se lleva a cabo esto? ¿Cuáles son los principios a través de los cuales establecemos un culto? Establecemos un sistema de justicia social y demás. La respuesta a la pregunta que quién finalmente rige al pueblo de Israel se encuentra en una última categoría de liderazgo, fíjense, liderazgo nacional, que se discute justamente en la porción de los Shoftim. En esta parasha, dijimos previamente que esa es la parasha donde se habló de quién? Del juez, del profeta, del Kohen, de los levitas, ¿recuerdan? Pues también se habla del rey, y es entonces la culminación de este mensaje que quería transmitirles hoy. En estas dos parashiot, en estas dos porciones, Re'e y Shoftim, se encuentra la estructuración del pueblo de Israel, o el método a través del cual Israel debe ser similar a las demás, pero no igual en esencia. Veamos. Deuteronomio 17, vamos a abreviarlo de esta manera. Cuando hayas entrado en la tierra y digas, quiero tener un rey, como todas las naciones que me rodean, nómbrate un rey sobre ti. Fíjense imperativamente, nómbrate un rey sobre ti. Es imperativo. Cuando quieras, dice, cuando quieras, nómbrate. Pero aquí viene la restricción, y aquí viene la diferencia del rol del rey de Israel y los reyes de otras naciones. No debe tener demasiados caballos, no debe tener demasiadas esposas. Evidentemente, estas restricciones están sujetas a la realidad de aquella época. No debe acumular demasiada plata y oro. Cuando esté sentado en su trono real, debe escribir el Mishneh Torah. O sea, las leyes del libro de Devarim, o de Deuteronomio, debe repetirlas. Y esto será frente a los Kohanim y los Levitas. O sea, los encargados de estas leyes. Debe tenerlo consigo y leerlo todos los días de su vida para que aprenda a temer a Elohim. Por lo tanto, no actuará con altivez, ni se desviará de la Torah o de la enseñanza, para que él y sus hijos puedan continuar reinando sobre el pueblo de Israel. ¿Qué pueblo, podemos preguntarnos, qué casta, qué dinastía tiene estos compromisos? Esas exigencias para con el pueblo. Muchas veces, sobre todo en nuestros días, criticamos a las castas, a las dinastías. Y queremos, digamos, una democracia. Pero lo que nos dice el texto es que para que exista una dinastía, una monarquía, tiene que haber este compromiso por parte de esta familia monárquica. De los versos anteriores, no está claro si en el Pentateuco se obliga o simplemente se permite, como les decía, el nombramiento de un rey. Porque dice el texto, cuando quieras, entonces nombra. Parece que el concepto, especialmente en su relación con otros tipos de liderazgos nacionales, presentados justamente en esta parasha de jueces o shoftim, que específicamente se espera que el rey proporcione un liderazgo político. En otras palabras, quien va a liderar a la tierra de Israel, al pueblo de Israel, en efecto será, en el aspecto político, el rey. Aunque el propio Moshe, fíjense qué curioso, actúo como Naví y como Melech, como profeta y líder político. Esto lo leemos en Deuteronomio 33.5, donde Moshe es llamado rey. Similar al caso de Jehoshua, el hijo de Nun, o Jehoshua en español. Similar al caso del profeta Samuel. Parece que esta doble función de profeta y rey es la excepción, pero no es la norma según el texto que estamos leyendo. El contexto es la creación de una nación. Y de ahí parte todo el concepto o todas las directivas respecto al establecimiento de un sistema de justicia social, de un sistema gubernamental. La creación de una nación por designio divino. En otras palabras, que Israel no se crea como se creó Mesopotamia o se creó cualquier otro pueblo. Es por designio divino que Israel fue elegido como nación desde los días de Abraham para que se lleve a cabo la voluntad del Creador. Una nación ejemplar que imparta principios universales de ética y moral al resto de los pueblos. Dado el deseo de Elohim de que israelitas se conviertan en su nación modelo, es bastante comprensible por qué es necesaria alguna forma de gobierno central. Después de todo, para convertirse en una nación próspera, se necesita al menos alguna forma de liderazgo político para coordinar y administrar su desarrollo. Se podría sugerir que cuando el Pentateuco habla de un rey, puede estar refiriéndose a cualquier tipo de liderazgo político con autoridad central, independientemente del sistema político por el cual se ha elegido, ya sea una democracia, una monarquía o una teocracia, como les estaba diciendo. El Pentateuco habla específicamente de un reino de Kohanim, Mamlechet Kohanim. Pero este Mamlechet o Malhut o reino no es específicamente de levitas, o sea, los Kohanim no son levitas específicamente, Kohanim son todos los israelitas. Por eso les decía que el término Kohanim viene de su raíz etimológica, significa asistentes. Fíjense la expresión tanágica. Quejol hagoim. Esta interpretación que hemos dado puede ayudarnos a entender la frase de Deuteronomio 17.14, Melech Kejol hagoim. Queremos un rey como las otras naciones. El Pentateuco no alienta a los israelitas a solicitar un rey que actúe como los reyes de los países vecinos. Más bien, solicitarán una forma de gobierno similar a la de los países vecinos. Esta observación bien puede relacionarse con el concepto mismo de la singularidad de la nación israelita. Es decir, aunque debemos seguir siendo diferentes de otras naciones, aún debemos ser una nación en el pleno sentido del término. Por lo tanto, Israel no necesita ser diferente de otras naciones con respecto a la forma de su liderazgo político, sino en la forma en que actúa su liderazgo político. Una vez que se elige a un líder específico, el mandamiento garantiza que no se enorgullezca demasiado de su estatus. En cambio, deberá usar sus poderes, esto es del rey, para llevar a Israel a convertirse en ese Amcadosh, en ese pueblo santo, ese pueblo sagrado, ese pueblo apartado para culminar un propósito en particular. Con este fin, debe tener presente los mandamientos de Deuteronomio, que es lo que se le llama el Mishné Torah, según Deuteronomio 17, 19. Así es como podemos convertirnos, finalmente, en una nación modelo. Básicamente, entonces, esta sección que leemos en Deuteronomio del Rey, establece las directrices para el comportamiento del liderazgo político del pueblo de Israel, para que cumpla, finalmente, el destino de Elohim. ¿Cuál es el reto, entonces? Sin duda, existe un peligro cuando una persona tiene este poder político, puede llevarlo en términos negativos. Pero, a la vez, sin un organismo estable y con una autoridad estable, un país, una nación, sin lugar a dudas, no puede prosperar y desarrollar su máximo potencial. Así que esto es la razón del porqué. El desafío para el pueblo de Israel es convertirse en una nación que se asemeje a todas las demás naciones con respecto al establecimiento de una entidad política soberana. Sin embargo, al mismo tiempo, el desafío para el pueblo de Israel es que sea diferente de todas las demás naciones en la forma en que se comporta y gobierna ese liderazgo. Porque debemos de llegar a ser esa nación modelo de Elohim. Esta forma de gobierno nacional no disminuirá, por supuesto, el reino de Elohim o el reino teocrático, sino que, más bien, promoverá el reconocimiento universal de que existe un Dios creador de todo, que existe un reino de Dios por encima de los reinos de cada líder humano. Y, consecuentemente, fomentará la glorificación y la santificación del nombre del Todopoderoso. Esta próxima sección, que continúa, vamos a dejarla para la próxima clase, que es la que va a ser, pues, la puerta que nos ingresará a la próxima sección, donde ya hablaremos cuando los hijos de Israel retornan del exilio y comienza a estructurarse lo que es el judaísmo, la fe de Israel, pero acondicionada o traumada, por así decirlo, o influenciada por las experiencias del exilio y por todo esto que hemos leído previamente y en lo cual hemos profundizado con lujo de detalles. ¡Gracias!